Decenas de personas volvieron a salir a la calle en Pekín. Reclaman la soberanía de las islas Yaoyú en una jornada que coincide con el aniversario del incidente de Mukden que propició la invasión japonesa a Manchuria en 1931 y que Pekín considera una humillación. Las protestas antijaponesas han provocado que empresas como Toyota, Nissan o Panasonic cierren varias de sus fábricas y oficinas en China, país en el que Japón realizó en 2011 una inversión directa de más de 12.000 millones de dólares. Las protestas antijaponesas han provocado que empresas como Toyota, Nissan o Panasonic cerraran hoy varias de sus fábricas y oficinas en China, país en el que Japón realizó en 2011 una inversión directa de más de 12.000 millones de dólares. La caída de hoy en la bolsa de Tokio de las empresas con presencia en China es la mayor muestra de cómo estas manifestaciones hacen temer a los inversores sobre sus efectos en los lazos comerciales entre la segunda y tercera economía del planeta. Un impacto que, según varios expertos, sería global, ya que cadenas de producción de coches o tecnología punta se verían afectadas y salpicarían a empresas intermediarias europeas, estadounidenses o asiáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!